Un rotundo no dio el presidente Iván Duque a la venta de Ecopetrol. El anuncio lo hizo ante trabajadores del país. Al intervenir en el Congreso Nacional de la Central Obrera CGT, el presidente puso en claro que su paquete de reactivación económica no implica la enajenación de las acciones del Estado de Ecopetrol. Yo he visto algunas propuestas, por ejemplo, de algunos que dicen que hay que vender a Ecopetrol como empresa, la totalidad de Ecopetrol como empresa. Yo quiero que quede claro aquí que esa propuesta no la acompaña el presidente de la República. Según Duque, su gobierno y él son defensores de la industria colombiana. Pero no era entregárselo a un solo oferente, era a millones de colombianos que compraron esas acciones y que han visto además esas acciones en su momento tener éxito, venderlas y seguir financiando su propia familia. Con esto el presidente descartó de tajo la propuesta que recién electo le puso sobre la mesa fase colta por medio de su directivo Jorge Humberto Botero, pronunciamiento que surge ante la expectativa por la reforma tributaria.